buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel amigos vamos a hablar de Terelu Campos y es que Terelu Campos según hemos podido saber se ha quedado sin trabajo por culpa de Masterchef Terelu Campos la veíamos radiante hace unas semanas contando que había fichado por Masterchef y que para ella era pues algo muy ilusionante en su carrera Terelu emprende este nuevo trabajo de Masterchef donde sabemos que va pues no solamente a hacer sus dotes culinarias que sabemos que a Terelu le encanta cocinar sino que además pues va a estar en su salsa va a estar con nuevos compañeros va a estar en televisión española y además pues por supuesto va a estar en ya por un momento no solamente pues con críticas y en un programa totalmente diferente a lo que ella ha hecho es otro formato sabemos que Terelu está deseando que le aparezca en su carrera televisiva algún proyecto nuevo como podía ser este o algo que verdaderamente cambie el rumbo de su vida pero como sabemos existe una gran guerra entre cadenas y el que Terelu vaya a Masterchef no puede compaginarse con su trabajo en la fábrica de la tele es por esto que anunciaban que Terelu Campos había dejado de trabajar para Telecinco ya que Mediaset había prescindido de sus servicios hasta ahora Terelu iba de colaboradora un día a la semana con el programa de Enma García y la verdad que tenemos que decir que las campos pues siempre que están allí pues llaman la atención bien por el tema de Rocio Carrasco bien por ellas mismas y ahora pues tenemos que decir que este fin de semana ya Terelu no aparecía en el programa no la hemos visto y pues ha faltado esa chispa porque hay que decir que Terelu no es como Carmen Borrego Terelu es muchísimo más profesional tiene otra forma otro talante otra percha en el escen en la cuando está en el plató y es totalmente distinto a su hermana incluso podríamos ver como su hermana hoy está en supervivientes y vemos que la forma que tiene de hablar de criticar de hablar de los compañeros no es ni muchísimo menos la forma que tiene de hacerlo Terelu es una gran pérdida porque nos gusta ver a Terelu Campos pero así son las cosas sabemos que Mediaset no perdona y en esta ocasión le ha tocado a la hija mayor de las campos si quiere empezar una nueva etapa en su vida la va a empezar pero lejos en este caso de Terelu 5 y nosotros como ya sabéis que aquí en Tony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel tu diario rosa